Mindful ASMR 1 a 3 días dependiendo de si te metes a bañar todos los días o si vas al mar o si te metes a la piscina Cualquier tipo de cosa por el estilo Pero bueno mínimo debe de durarte unas buenas 12 horas Y bueno este servicio lo proporcionamos ya que si te gusta el tatuaje y te sientes cómodo con el tatuaje Puedes venir ya después con nosotros y te lo hacemos como un tatuaje permanente ¿Te parece bien? Ok Y bueno que idea tienes en mente para tu tatuaje Ok ¿Quieres algo en la mano? Vale Te comento esto solo para que lo sepas Tal como los tatuajes no permanentes que hacemos y los permanentes que hacemos en las manos En la parte de aquí de la piel Especialmente entre los dedos La tinta tiende a desvanecerse más rápido Vale Igual en las palmas Y bueno prácticamente en toda esta parte de la mano entre los dedos De ahí en fuera si te llegases a hacer un tatuaje aquí Aquí O hasta aquí Bien si se desvanecería más rápido que cualquier tatuaje en otra parte del cuerpo Pero no tan rápido como entre los dedos o en las palmas de las manos Vale Toma eso en cuenta nada más Bueno otra cosa es que tenemos que limpiar el área con unas toallitas húmedas Antes de comenzar Y bueno cuéntame un poco de la idea que tienes para tu tatuaje Ok Vale Es bastante original No me habían pedido algo por el estilo pero me gusta tu idea Y quisieras que tuviera color o que fuera todo blanco y negro Blanco y negro Vale Vale perfecto ¿Quieres que primero haga un boceto y te lo muestre? Y después lo haga en tu piel o quieres que vaya directamente a la piel? Muchas gracias Si tengo bastantes seguidores en Instagram ¿De ahí me conociste? Vale Bueno entonces bien sabes que yo casi siempre me aviento a dibujar directamente en la piel Sin hacer bocetos antes Muy bien Bueno entonces supongo que confías en mis habilidades ¿Si? Ok perfecto Voy a agarrar mis materiales, mis plumas Y ahorita te paso a limpiar la mano ¿Vas a ir a la derecha o a la izquierda? Vale Los tengo todos aquí ¿Alguien de tus conocidos ya te había recomendado antes de que me conocieras en Instagram? ¿O cómo fue que me encontraste? Ah vale Estabas buscando lugares que hacían tantos no permanentes Ya veo Bueno Voy a agarrar una toallita húmeda ¿Vale? Y regálame tu mano por favor Gracias Si aunque lo vamos a hacer en esta parte de la mano Es importante que limpiemos todo al área Todo a la mano prácticamente Muy bien Ok perfecto Vale Déjame ver entonces Con que voy a empezar primero ¿Te gustan las líneas delgadas o gruesas? Vale Vale Entonces en este caso lo que podemos hacer es que Para todo el delineado interior voy a utilizar 01 Que es de las más pequeñas, más finitas Y para todo el borde exterior Voy a utilizar 08 Que es el que tengo más grande de todos ahorita Ok Vale Bueno entonces voy a comenzar con el interior Regálame tu mano Veamos Me voy a acercar un poco Si es más fácil para mí Dibujar así Y tú crees que Esto vaya a ayudarte a decidir si quieres o no Hacértelo permanente Si Ya veo Pues puede que si Te voy a volver la mano Tantita Ok, permítanme tantito Ahora voy a hacer los bordes exteriores Regálame tu manita, ¿no? Ok Hay unas partes que quisiera rellenar con Sharpie Solamente porque eso va a hacer que se vean más negras ¿Vale? Si quieres, revisa tu mano tantito ahorita Dime si te va pareciendo bien el dibujo Y si sí, entonces sigo con Sharpie ¿Qué te parece tu mano? ¿Te gusta? Ok, perfecto Bueno, entonces voy a empezar a rellenar todas esas áreas con Sharpie Muy bien Si, de hecho pongo la de este lado solo para que pueda ver con la luz que está más cerca de aquí Ok Ok, perfecto Ya casi acabó Ya no hace falta aquí Y acá Sí, voy a hacer un poco de sombrero con rayitas Sí, eso siempre, siempre ayuda Para que se vea como más dimensiones que solamente 2D Sí, una forma complicada de decir que se vea un poco 3D Sí, el sombrero es bastante importante Vale, ya estoy por terminar Ok Parece que ya Quedó bastante, bastante bien Ahora Revisa tu mano Y dime qué te parece Si quieres que agregue algo más O si así está bien Tómate tu tiempo Voy a ir guardando mis materiales Recuerda que si algo no te gusta o no te llega a aparecer Se puede borrar aquí con nosotros sin problema Y podemos volver a comenzar La segunda versión si no te llega a gustar es completamente gratis Así que no te preocupes Y bueno, si quieres hacer cambios O modificaciones Eso ya también sería sin cargo Solo las primeras 3 Las primeras 3 modificaciones ¿Vale? ¿Te gusta así como está? Vale En ese caso sí guardaré mis materiales Y voy a limpiarme yo las manos también con esta toallita Porque siempre que utilizo tinta pues me mancho las manos Es casi imposible no manchárselas Ok, perfecto Bueno, permíteme ver tu mano nada más para ver que todo esté bien y en orden con el tatuaje A ver Ok, súper Voy a soplarle un poquito para que se seque más rápido Listo Listo, ya puedes bajar tu manita Sí No te preocupes No te preocupes Bueno Pues ya acabamos aquí ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Sí? Ah, vale Perfecto Qué bueno que te gustó Y de hecho te iba a preguntar Si no es mucha molestia Si puedo tomarte una foto con tu mano Si puedes hacer como así O así Para que se vea Esta parte de la mano ¿Sí? Ok, perfecto Entonces te voy a tomar una foto Un momentito Muy bien Ok A ver Puedes sonreír si quieres Ok Una Dos Y Tres Una ¿Puedo tomarte otra más? Solo por si ya sudas Horizontal Vale Una Dos Tres Ok Perfecto Super Pues ya quedó Puedes pasar a pagar a la caja Con mi amiga que está ahí Y bueno Si te gusta Después de estos días que lo tengas O simplemente lo quieres volver a tener Sin tener que tatuarte permanentemente Puedes regresar conmigo Si no Y si lo quieres permanente Te va a tocar con mi compañera Que se dedica a hacer los tatuajes Permanentes ¿Vale? Bueno Fue un gusto conocerte Ok Hasta luego Permanente Permanente Permanente